¡Fue el Rodri! ¡Fue el Rodri! ¡Fue el Rodri! ¡Fue el Rodri, cuca! ¡Felicitaciones a todos los mayas! Primero la sudamericana, tres pepinazos ayer en el River Plate de Paraguay. De a dos, de a tres, así. Bien ahí, así, como dice acá el diario, sin despeinarse, sin despeinarse. Felicitaciones a todos, a todos los peñarolenses aquí presentes, son miles, miles, mirá cómo están, enardecidos, tranquilos. Y a todos los que apoyan a los cuadros uruguayos, ¿verdad, Victoria? También a todos los que apoyan a los cuadros uruguayos, como Victoria, que miren la sonrisa que tiene, eso es lindo. Parezco la Mona Lisa. Bueno, un saludo muy grande a Omar Nicolini, de Paysandú, que nos mira siempre, no sale a laburar antes de mirarnos, no labura nunca, toda la mañana, de Omar Nicolini. Y un saludo grande, Omar, querido, gracias. Y un saludo grande también, porque hoy es el Día Internacional de la Masturbación. ¿Cómo? Un saludo grande a nuestro amigo Jorge Giordano, que es el presidente de la Asociación a Favor de la Masturbación. Asociación A.A.M. Hay que desmitificar. Jorge Giordano, ¿se acuerdan, productor? Sí, claro. Bueno, siempre, siempre es la causa. Un abrazo, Giordano, en tu día, que lo pases muy lindo. De nada. Este, bueno. ¿Usted formó parte de esa comisión? No, jamás. Era la pregunta que le quería hacer Cuca, pero no le daba, no encontraba el camino. Ahora todo el mundo le lee la mente a Cuca y tira de verdad. No, yo que es un tema, es un tema que genera como vergüenza, como... ¿Cómo se festeja? Es tabú. Es tabú. Es tabú, claro. Y más en las mujeres, porque en los hombres siempre fue, ah, ah, pero en las mujeres, sí. Es verdad. Es verdad, es verdad. La mujer ahora está avanzando en eso, pero antes era como un pecado tocarse, por favor. No es así, no es un pecado. Yo te toco, tranquilos. No, no te cuides. Auto tocarse. Claro. No tiene nada de malo el cuerpo. Y en la moto también se puede. Es la forma de conocerse. Claro. Es la forma de conocerse. Yo me conozco todo el día casi. Claro. Me estoy buscando a mí mismo. Sí, sí, pero perdón, ¿en moto también se puede? ¿Por? ¿Y porque usted dijo auto tocarse? No. Ah, no, moto tocarse también. Moto tocarse. Incluso le podés poner el... Vos no importa. ¿Qué? Hay cosas para agregar al asiento. No, monte. Se vacunó Charlie García, papá. Muy bien. Tú y tú y Rodrí. No, no, no puede ser feliz. Qué bueno. Qué temor. Con tanta gente habla. Viene ahí, Charlie. No puede ser feliz. Se vacunó con la Sputnik ayer. en Buenos Aires, entonces la Sputnik mismo, los rusos tuitearon compartimos su magia con la Sputnik B compartimos su magia, reza el tweet del laboratorio que contiene un enlace al tema Hablando a tu corazón interpretado por García y Aznar Dice que fue Charlie puso el brazo, lo vacunaron y después le preguntaron si no tenía miedo a algún efecto adverso con todo lo que metí para este cuerpo esa vacuna, una aspirina me pega mal pon esto la vacuna sale corriendo saben también que Sputnik sacó una vacuna light una versión light no, pero quiere decir que es una dosis sola en una dosis sola te resuelven, eso es lo que se empieza acá o no, una buena rusa claro, porque es es eficiente, 95% de eficiencia bueno una ya sí anótense sí Guille no porque vos estás en tu día pero digo, el caso de ellos en un minuto bueno, agarraron al líder de la banda de los perfumes no, en serio lo agarraron lo agarraron viste como lo agarraron más fácil pasó por una comisaría estaban dos milicos van a la puerta y sentieron todos los perfumes entregrados y dijeron ese se había puesto se había puesto todo la calle Pozo se reunió con la intendenta de Montevideo Carolina Cose muy bueno eso es lindo sin duda que se reúnan que trabajen juntos que trabajen por el país Guille eso es importante tú no sabes de política porque sos joven pero yo viví toda la época bueno bueno el presidente recibió a la jefa comunal capitalina en un encuentro en el que hablaron de varios temas de la agenda política del común del gobierno departamental y del gobierno la jefa comunal Carolina Cose llegó minutos antes de las 15 horas en el auto a Suárez en el auto eléctrico de la intendencia que habitualmente usa para desplazarse anda en auto eléctrico sabés que tenés convenio con la UTE eh Carolinita y otra cosa que te digo yo no me subo jamás me subiría en auto eléctrico vos sabés lo que pasás un día lluvia por un charco quedás electrocutado o no si no tiene descarga tierra mirá que eh te da patadas te da patadas este bueno a la salida no hicieron declaraciones pero a la entrada tampoco que vos lo dejaron tirado claro pero la entrada no hablamos nadie Luisito y nosotros que de que vivimos nosotros de que digan alguna cosa mamá hubo asado hubo asado no sé no sé eso no se sabe no se sabe así que bueno no hicieron declaraciones así que voy a suponer a ver de que hablaron que le dijo Luis a Carolina bueno le pregunté a la intendenta a que peluquería iba porque ahora que tengo con que yo me quiero hacerla permanente imagina che los del frente si que tienen porque hablando Carolina los blancos tienen problemas con el pelo pero los del frente también o no con el pelo y si con el pe yo que sé no sé poner el peluquero de ahí si lo debo diaria a ver si viste el coche ese con el que eh el de el de si mujica se me viene con una bomba brasilera claro si este y el otro como es Bonomi una bordeadora le sacan todo eso no viste lo que tremendo gallete gordo zampaboya gordo cabeza de rodillas apá que los drones la hélice de los drones los drones yo que sé gobierno vacunará con pfizer a personas de 12 a 17 años anunció isaac alfi muy bien ahora yo lo entiendo isaac alfi no es como no es economía lo anunció salinas en realidad el ministro de salud lo anunció ya sé pero acá dice isaac alfi yo lo saqué del diario te lo juro por la luz que me alumbra este isaac alfi anunció que van a dar vacunas vos no sos de economía alfi que tiene que ver papá ah no claro porque los de economía saben más de vacunación que los de salud y si porque los de salud te vacunan cada tanto los de economía te vacunan todos los días todos los días es una vacuna permanente no saben por qué lo anunció alfi porque es el director de la opp pero a su vez es director de la opp integra el grupo de transición uui la contraparte gubernamental del gach cuando se reúne con el gach por el gobierno va alfi si las medidas que se plantean tienen sustento exactamente entonces por ese lado por eso digo con telongo didáctico también chicos no solo no solo soy una cara y un cuerpo bonito no solo soy una cara bonita y unos pectorales chicas bueno me voy a anotar me voy a anotar 12, 17 años y bueno ya me anoté en las 18 y no me llamaron y no me llamaron yo me anoté en todas este fin de semana yo estoy esperando entre viernes este viernes y mañana sábado nada pero hay mucha gente que está en espera todavía me siento que al lunes entre miércoles y viernes se vacunó yo me anoté en todas me anoté en 12, 17 a 70 me anoté en embarazadas no hay caso vos sabés se ve que los chinos dicen no de gordo Bill Gay anunció que se divorcia de su esposa Melinda tras 27 años que lindo va a ser el abogado ya debe estar todo recontra planeado ya no creemos dijeron que podamos crecer juntos como pareja en esta próxima etapa de nuestras vidas dijeron en un comunicado conjunto Bill Gay el multimillonario cofundador de Microsoft que es una empresa de computadoras chicos y su esposa Melinda anunciaron este lunes su divorcio tras 27 años como quien dice el matrimonio cerró sesión claro es lo que pasa también cuca cuando el presupuesto no da para llegar a fin de mes empiezan los problemas de pareja empieza a erosionar los números no dan ahí no dan ahora se tiene que actualizar va a pasar a ser esposa 2.0 y esposo 2.0 que no sé que carajo que es un auto un Opel no bueno señoras y señores les voy a presentar la casa de Tim Burton el director de cine que vende su mansión vende su mansión en 27 27 millones de dólares pojarito aprovechá Coco vos que tenés ahorros porque mirá que esta casa es de 30 a 33 estás ahorrando ahí pero los ahorros no son solo míos ¿no? porque se acuerda que con todos los nietos del futuro es la misma bueno cómprenla entre todos se van todos para ahí y crean y crean crean empecemos a crear se inspiran no ¿eh? se inspiran viste que los músicos son los de son un ambiente jodido de la cumbia un ambiente jodido por eso yo nunca no voy para ahí no, no y los que hacen noticias ni ahí no, no, no las noticias estamos siempre claritos el director de Hollywood Clarín diría Clarín la diseñó él mismo y proyectó sus ideas creativas ubicadas en Londres sorprende con su curiosa distribución la casa lo que debe ser la casa si es así como las películas que dirige es una locura la casa uno de los detalles que llama más la atención de los compradores es la particularidad de contar con una piscina cubierta ¿en dónde? ¿en dónde? en el living ¿verdad? y en el mismo ambiente se encuentra la sala de cine qué divertido no es que sos cortito timbarto sos bien kedy sos bien kedy ¿sabés lo que es tener la piscina en el living un día llegás amigo con eso ya te caes abrís la puerta y ya quedas ya quedas festito después peligro te despertás enseguida encima el vapor de la piscina con la sala de cine también en el mismo lugar se te humedecen todos los cassettes los cassettes se te humedecen todos los cassettes timbarto distribuidos en los tres pisos posee cinco dormitorios sauna baño de vapor invernadero gimnasio y vestidores a medida en las suites principales cinco cuartos tiene tampoco no es tan grande tampoco cinco cuartos y no tienen parrillero cinco cuartos tiene cualquiera yo que soy un piche de Carrasco tengo cinco cuartos en la casa y soy un piche y no soy de Hollywood soy un piche de Carrasco sin embargo tengo cinco cuartos este dijo Tim me encanta la propiedad porque encuentra el equilibrio y la fluidez ideal para entornos de trabajo y de vida que se entrelazan entre sí ¿y por qué la vende? ¡Esa! ¡Esa es mi pregunta! Está tan buena tan buena tiene todo ¿sabés qué? debe tener humedad abajo de la hambris todo de la hambris papa todo rodeado no compra una buena membrana claro ahorrando la membrana ¿viste? esa es porque no sabe con dónde comprar claro y este claro o debe o tiene humedad o tiene un vecino ruidoso o una escuela de repente son las paredes muy finitas y viste que escuchás todo o es de bloque la hicieron de bloque que se escucha mal claro se escucha mal todos los ruidos de los vecinos viste que no les ha pasado que escuchan a veces a mi vecino todo el día que hace el ruido yo qué sé que están andando en la maca es una batidora yo le fui yo le fui con una con un coso de aceite tres en uno ese viste le golpeé la puerta y le digo lubricar el catre le digo bueno chicos por favor chicos bueno me voy a retirar voy a buscar al maestro en ese líneo porque hoy tenemos cantadas y me voy con esto miren qué lindo miren qué lindo entra Jesús a un bar Jesús a un bar y todos se empiezan a matar de la risa ¿qué es? entra Jesús a un bar y todos ¿qué? ¿dónde? es la gracia de Dios muy bien está bien está bien vamos a cabo vamos a retirar vamos a retirar